Ey, rápido, Lina se ha topado con un monstruo, deja tu like para que pueda derrotarlo, tienes 5 segundos, 4, 3, 2, 1, sí, Lina ha derrotado el monstruo y ahora sí, empezamos Muy buenas a todos chicos, que tal ustedes, estamos en un nuevo video y hoy gente ha salido el capítulo número 3 de Poppy Playtime Así que vamos a ver que es lo que pasa, porque literal gente, hemos estado esperando un año y medio para ver esto Chicos, capítulo número 3 de Poppy Playtime Ok, dice que el viento les asusta Dice que todo va a estar bien Dice que el viento se irá eventualmente Chicos, ya me está dando miedo Acaban de tocar la puerta Dice, por favor, ayúdanos a dormir Y está tirando un humo Un humo de la risa Se están volviendo locos, no, que creepy Ok, chicos Dice, están sus hijos a salvo Chicos, están hablando de, literalmente, los Smiling Creatures Chicos, está diciendo que lo que el catnap este, que es el peluche Dice que cada vez que suelta eso, los niños se tienen pesadillas Ok, chicos Como que los han quitado Chicos, dice Vuestros hijos no están a salvo Con catnap No, chicos, que miedo, loco Loco, no puede ser Gente, estoy reemocionado por este capítulo ahora Venga, vamos a ver si me deja jugar o no, vale, chicos Porque realmente acabo de ver la intro Pero, pero Ahora mismo No está pasando nada Cos, ahí está Así empieza ¿Este es catnap? ¿Es catnap? Creo que sí Sí, lo es, chicos Acaba de tirar algo Soy yo Me acaba de tirar a mí Ok Vale, me acaba de tirar a mí Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahí no Vale, supongo que tengo que venir por aquí O al menos eso, creo Sí Vale, chicos Ahí Sí, está En la pared En la pared Chicos, está viniendo Estaba viniendo para mí la pared Tengo que estar empujando esto, creo Viene para mí la pared, chicos Creo que me está Creo que me está aplastando Ok Voy a tirar Creo que la pared Sí, chicos La pared me está aplastando Vale Voy empujando esto Vale, con cuidado Supongo que tengo que ir empujando esto Pero no lucir realmente Ok Me tiro por aquí Ok Me dice que mira alrededor para objetos Ok ¿Qué objetos? Supongo que esta escalera Tengo que agarrarme aquí Chicos La verdad es que no sé Creo que esto no Vale Tengo que ir viendo Porque Por aquí puedo saltar Ah, claro, chicos Aquí Vale Tengo que venir por aquí Ok Perfecto Perfecto Vamos a ir avanzando Qué miedo, tío Vale Esto está subiendo Vale Hay cosas que suben Como que esto va subiendo Y va bajando Capaz ahora tengo que subir Por algún lugar Ok Gente Estoy bastante perdido Así que vamos a ir viendo Ok, chicos Es una especie de elevador Realmente Acabo de De ver Que creo que No, no, no Que no aplaste Me muero No, chicos Ok Tengo que Tengo que ir hacia El elevador Vale Que es Literalmente Es ir agarrando Todo esto E ir subiendo Poco a poco No tiene demasiado misterio Pero puede ser algo complicado Que todavía no estoy acostumbrado Vale Por aquí he venido Vale, chicos ¿Vieron? Y creo que hacia ahí tengo que ir O era al revés No, creo que al revés No era Al revés no era Obviamente Tiene que ser así Sí o sí Y de aquí saltar Supongo Ahí está Perfecto Y me meto A este lugar Que no sé Que no sé Para ¿Qué es esto? Ok Tengo que darle Control Perfecto Y ahora estoy Chicos Mirad Bunzo Bunny A ver ¿Lo puedo agarrar? No Me pone que pulse E para interactuar Pero no hacia ¿Hacia dónde? Ah Puedo abrir esto Perfecto Vale Vámonos por aquí Ahora con cuidado Chicos Qué miedo Qué miedo Estos no son nuevos juguetes Ok Aquí supongo Mira Se está guardando Supongo que tengo que ir E intentar saltar Vale Con cuidado Con cuidado Con cuidado Salto Perfecto Y tengo que avanzar hasta ahí Vale Es bastante fácil Es bastante fácil Tengo que avanzar por aquí Por aquí Y avanzo hasta aquí Listo Perfecto Y ahora no sé ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Hacia aquí? No, sí Vale, chicos Es por aquí Es por aquí Vale Hay no No me morí Me morí Era por ahí Pero no exactamente así Cos Vamos a ver si ahora Perfecto Salto Y me teletransporto así Y ahora Ok Supongo que tengo que continuar Por aquí Supongo que sí Supongo que es por aquí Perfecto Con cuidado Chicos Me da mucho miedo esto Vale Y ahora Y ahora Ah Sigo Sigo por las ventilas En cualquier momento Me llevo un susto Chicos Que no jugamos A que en cualquier momento Me llevo un susto Listo Ok Esto es una tele Y esto es una cinta Ok Dice que explique la situación Pero no con muchos detalles Dice que todos los niños están durmiendo Dice pero que luego Empezaron Las pesadillas Pupilas Dilatadas Ok Gente Esto es turbio Ay mirad Ay chicos Por aquí nos ha tirado Cagnap Vale Aquí hay una batería Esto lo tengo que colocar aquí Supongo Listo Aquí hay otra batería Y la coloco aquí Y esto puedo abrirlo Con esto Supongo ¿Verdad? Listo Ok Está abierto Vale chicos Tengo que presionar No Por aquí no Chicos Hay sangre Me está llamando alguien ¿Cómo atiendo la llamada? ¿Cómo atiendo la llamada chicos? Me da miedo Chicos ¿Quién me está llamando? Chicos ¿Cómo atiendo la llamada? Chicos No sé No sé No sé Cómo se atiende la llamada Esto era así Chicos Me están llamando Y no sé Cómo atender una llamada ¿De verdad? En serio No lo sé Gente Ahí está el teléfono A ver Dice Estás perdido Dice Te voy a ayudar ¿Es Poppy? ¿Es Poppy? Creo que sí Creo que es Poppy Chicos Creo que era Poppy Vale Con cuidado Dice Has hecho tú esto Claro chicos Ah no No es Poppy Dice Ella te necesita Dice Nosotros te necesitamos Dice Tú eres nuestra misión Dice Juntos podemos salvar Un montón De gente Incluido a ti Dice 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 Ahora es solo él Dice 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 que Es un Que estos chicos Es Es una iglesia Es como su iglesia Se llama Oli Anda mira chicos Se llama Oli Chicos Me pone Como que agarre esto Y que lo rote Vale ¿Y cómo se rota? Ok chicos No estoy seguro De cómo se hace esto Ok Se supone Que tengo que poner Esto aquí Y ahora Como que Esto Supone que tengo que hacerlo De alguna forma Para que se conecten Creo Que Quiero creer ¿No? O no O no sé cómo Chicos Porque Ah Vale chicos Y ahora Listo Acabo Acabo de desbloquearlo Y no sé ni cómo Pero acabo de desbloquearlo Vale Acabo de desbloquear Realmente Tengo que ir por aquí No chicos Por aquí No tengo que ir No sé que acabo de desbloquear Exactamente Ah Puedo pasar por aquí Ahora Perfecto Ok chicos Vale No sé por dónde No sé qué es lo que tengo que hacer Estoy perdido Perdidín Ah por aquí Activo eso Supongo Y activo este Ok Yo no sé si esto Me va a poner feliz Uy chicos Pone cargando Pero ¿Está bien? ¿O se ha quedado pillado? Ok Parece que está bien Uy chicos Esto Hola Chicos Es una especie De trencito Dice Bueno Está diciendo muchas cosas Chicos No se le ve la cara Dice Algo simple Ok Chicos Mirate esto Da mucho miedo Da mucho miedo Dice Una sonrisa es esperanza Una sonrisa es amor Una sonrisa es conocimiento Dice Y lo mejor es La razón de De ser la sonrisa De un niño Ok Chicos ¿Dónde estamos yendo? Dice Dice Merecen amor Merecen una sonrisa Una Un lugar seguro Chico Es la Playcare La guardería No Chicos Están ahí Todas las Smiling Están ahí Están ahí Literal Ok Esto 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 es duro Estamos llegando Estamos llegando Chicos llegamos Llegamos Chicos Es 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 Lugar Guay ¿Verdad? Dice Los niños Solían vivir aquí Míralo Si estoy viendo La estatua 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 Hay una Realidad Realidad Que Que Pueda Literal Todo De Playcare Tengo que ir Por aquí Ok Tengo que ir Aquí Y me puede dar Una llave Me ha dicho ¿Dónde está la llave? Niño Aquí Acabo de agarrar Una llave Ok Dice ¿Dónde va la llave? Dice ¿Dónde va la llave? Y Debe encontrar Una puerta Justo A la izquierda De la Cable Que 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 Por aquí Chicos Creo Que Me he Perdido Chicos Acabo de Descubrir Que el audio Se podía Poner en español Yo lo he puesto En español Y ya sé Que es lo que Tengo que Hacer Tengo que Subir Por un lugar Y aquí hay Una puerta Que es esta Y tengo que Abrir la llave Con esto Listo 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 Es que Gente Literalmente No sabía Que se podía Poner en español Ok Ok Vale Vamos a ver Que es lo que Pasa ahora Ok Tengo que ir Uy Chicos Vale Perfecto Vale 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 Creo que puedes lograrlo Te llamo cuando termines Ok chicos Tengo que ir buscando entonces Las piezas Supongo para hacer todo Este es un botón Para que hay un montón de cables Supongo Por aquí no puedo entrar Que tengo que entrar por algún lugar Y empezar a poner baterías Por aquí, vale chicos Onda, sería lo lógico Pero la cuestión es ¿Dónde están las baterías? Eso ya no lo sé Supongo que tengo que entrar Por esta parte E ir averiguando dónde están Ok Qué mal rollo Vale, aquí hay una batería Perfecto chicos Tenemos una de las primeras baterías Y la tengo que colocar Tipo Aquí A ver Listo Abro esta puerta Y supongo que en esta puerta Estará la batería azul Chicos No Puedo cambiar la mano A una violeta ¿Y para qué me sirve la mano violeta? Tengo una mano violeta Gente Vale, ¿para qué me sirve la mano violeta? Chicos Vale, tengo una mano violeta ahora No sé para qué sirve Pero tengo una mano violeta A ver No Esto para aquí no vale Supongo que para aquí tampoco Vale chicos Pero tengo ahora mismo una mano violeta Supongo que es para aquí Supongo que es para aquí Vale chicos Y que tengo que subir Por aquí arriba ¿Verdad? Ah, pues no Chicos Tengo una mano violeta Pero ahora mismo no sé para qué sirve Chicos Con esta mano Fijaos en esto Puedo propulsarme Perfecto Esta mano en ciertas áreas Te deja propulsarte Y también es bastante más largo ¿Vale chicos? Así que vamos a ver Y esto Ah, vale Tengo que irme por aquí abajo Perfecto Vale Y ahora no sé Hacia dónde voy a tener que irme Supongo que por aquí Uy Vale, perfecto Me propulso Y aquí también me tendré que propulsar Perfecto Perfecto, perfecto Y aquí también Tipo Ay, no, no Chicos, chicos, chicos Que ese Con el humo rojo Hay que tener cuidado Vale Y aquí supongo que tengo que traer esto ¿Verdad? Vale Pero ¿Y cómo? ¿Y cómo me voy para allí? No, no No voy a tener Chicos ¿Cómo voy para allá? Ah Tengo que bajarlo Vale Perfecto Perfecto Pero Aquí no Aquí no llego ¿No? A ver No chicos Yo creo que aquí Aquí no estaría llegando Creo que es imposible Que llegue al otro lado Desde aquí Ah, pues sí Llegué, llegué, llegué Ok, gente Ok, gente Llegué Y ahora Vale, perfecto He llegado Supongo que tengo que agarrarlo Esto ahora otra vez Y propulsarme Supongo que tengo que agarrar esto así Ahora y propulsarme Para ahí De alguna manera En la que pueda entrar Bien Ahí está, gente Ok, perfecto Me he propulsado Y he entrado perfecto Aquí me propulso Para aquí Y esto lo tengo que conectar Ok Esto lo tengo que conectar Eh, lo tengo que girar Vale Es decir Lo tendría que girar Supongo que aquí Perfecto Pero sería así ¿Verdad? Pero claro Si yo ahora Le doy Claro Tendría que ver Cómo hago Para activar Eso de ahí Que es lo más complicado Ok, chicos Creo que ya más o menos Sé cómo es Y es que tengo que Meter esta manito Por aquí Esto Tengo que meterlo Por Creo que sería Por aquí ¿Verdad? O pensaba Que era por aquí Si no Claro Por acá Por ahí se enciende Claro Y si yo voy aquí No llego No, no, no No llego, chicos Vale Tengo que buscar La manera Entonces En la que La manito Llegue Tipo capaz Aquí Voy a ver Gente Porque tengo que Conectar las dos manitos A ver No, claro Entonces esto Se conectaría Para ahí No me interesa Tengo que Se tendría que conectar Ahí Voy a ver Si así sería Sí, chicos Es así Vale ¿Y ahora? Ok Se activó esto Vale Entonces supongo Que tengo que activar Lo mismo Es decir Tendría que A ver Supongo que Tendría que activarlo Aquí Y de alguna manera Que todos se conecten Creo Ok, chicos Lo abrí Y No sé que abrí Aquí Se acaba de conectar Ese cable ¿Qué es lo que abrió? Ah Mirad Abre esa puerta Perfecto Con cuidado No me quiero morir Vale Importante Vale Muy bien Acabo de abrir esa puerta Pero No tengo baterías Vale Pero tengo los cables Los cables están cargados Antes los cables No estaban cargados Claro Pero Igualmente Los cables están cargados Uy Pasó algo Pasó algo Ok Acabo de activar algo Lo acabo de pasar al medio Ay no Ay no, chicos Vale Me acabo de quedar Sin energía Vale Eso no Me están llamando ¿Me están llamando? Oh no Alguien cortó la energía Vale Te envío otra llave Está bajo la estatua Úsala para entrar en hogar Dulce hogar Ok Creo que tengo que irme de aquí Y agarrar otra llave Vale Chicos De lo que viene siendo El otro El otro lugar Creo que tengo que ir por aquí Creo que tengo que ir Ay no Creo que tengo que ir por aquí Pero no estoy seguro Creo que sí Creo que tengo que volver a la estatua Chicos ¿Qué está pasando? Me está como cargando los mapas Pero creo que me están cargando mal Yo quiero irme Ahí está Ok Vale Vale Estoy aquí Se ha ido toda la luz Gente Se ha ido toda la luz Esto da mucho miedo No sé si me gusta esto mucho Ok Esto es más céntrico sin luz aún Vale Aquí se supone que tiene que haber otra llave ¿Verdad? No No hay otra llave Chicos No se supone que hay otra llave aquí Capaz estoy flasheándola Gente Este lugar me da mucho miedo Aquí está No hay otra llave aquí Gracias Mira Y ver Yo Tengo la llave Y tengo que ir a hogar El dulz hogar Es aquí Creo que es aquí Sí, es aquí ¡Guau! Vale, esto me va a dar miedo Esto me va a dar miedo seguro, chicos Vale Chicos, esto me va a dar miedo seguro Mírate esa niña ¡Ay, no! ¡Ay, no! Tengo que ir aquí ¡Ay, no! Me han acabado de gasear Chicos, voy a tener pesadillas Chicos, aquí empiezan las pesadillas Me acaba de dar con el gas Chicos, no me gusta esto Me va a asustar ¿Cuándo me va a asustar? Me va a asustar Chicos, es que ¿para dónde hay que ir? Ya está Buah Ahí está Chicos, he visto una sombra Tras los acontecimientos recientes Se pidió a Playtime Co Dar cualquier comentario al respecto Esto es lo que dijeron Cito Es repugnante Elliot Ludwig Chicos, hay Nah, chicos Me va a hacer pelota Suena un teléfono Cada vez suena más fuerte Chicos Me van a asustar No quiero escucharlo Es aquí Chicos, estaba ahí Tienes que huir ¿Hacia dónde, papu? Si estaba aquí ¿Hacia dónde huyo? Chicos, me va a atrapar Me va a atrapar Creo que por aquí no es Uy, chicos Cague Chicos Acabo de cagar ¿Es por ahí? ¿O es por ahí? No, por aquí es imposible que sea Ok Ay, chicos Están sonando Nah, chicos Me va a hacer pelota el bicho Ahí está ¡Está ahí, gente! ¿Cuándo me va a atrapar? ¿Es por aquí? Chicos Me da mucha tensión Que no me pille Estoy dando vueltas en círculos Ah, pues no Chicos, me va a atrapar En cualquier momento Suena algo Es por aquí Ahí, chicos No es por aquí Tiene que ser por aquí Chicos, ¿por qué? ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? ¿No será por ahí? Estoy re perdido ¿Será por aquí en medio? Sí Sí Es por aquí, gente Me está Me va a hacer pelota Arriba ¿Cómo que despierta? Despierta Estaba por ahí ¿Y ahora? Chicos, ¿qué? Mirad Esto no estaba antes Me dice despierta No, ¡qué creepy! Despierta Chicos Despierta Despierta Me dice todo el rato Despierta ¿Despierta de qué, papu? Es por aquí Es por aquí Supongo ¿Cuándo me va a asustar? Que, por favor Que me asusten ya ¡Que me asusten ya! ¡Pero que me dejen vivir! Ahí Ahora suenan niños Ahí no ¿Y esto? Una cinta Se ha cerrado Saludos empleados Y bienvenidos a su primer día Aquí en Playtime Ok Estamos seguros De que en los próximos días Hallarán a su nueva familia Tan cariñosa Y comprensiva Como la suya Siéntete libre De pasear por los pasillos Ven con nosotros Para almorzar U observa A nuestros hijos Jugar y aprender A su gusto Únete a los innovadores Donde los límites De la ciencia Se amplían O sé uno De los consejeros De la guardería Cuya diligencia Y cuidado Por nuestros niños Ayudarán A crear un futuro mejor Ya lo verán Ahora Tú tienes tu parte En ese futuro Así que Si la de esas mañanas Sintiéndote infeliz ¿Por dónde estás? O por lo que hiciste No te preocupes Porque tu supervisor Chico no me deja Ay no No me deja girar En el mundo Que dejaste Un mundo Que ahora Es suyo Bienvenido A casa Ay no ¿Qué? Chicos Chicos Ok Es un hui 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 Ahí La casa Vale ¿Y aquí qué tengo que hacer? Qué miedo Chicos Aquí hay humo Así que Tengo que tener cuidado Tengo que tirar esto Vale Lo tiro Supongo que lo tengo que arrastrar Por aquí Para poder saltar Creo que sí Tengo que saltar encima Es que no lo sé Creo que me he quedado Atrapado Chicos Creo que me he quedado Atrapado Ahí está Chicos Tengo que saltar encima ¿O qué tengo que hacer? Porque aquí Uy Debo tener cuidado Ok Con esto tengo que Ah chicos Esto se arrastra Listo Perfecto Me morí Tendré que tapar El humo Supongo que tengo que Tapar el humo Gente No había que poner cajas Hay un salto Ok Ok Esto va a ser complicado A ver si ¿Por qué no salta bien? Ahí está Perfecto Me puedo quitar la máscara Creo Sí Me puedo quitar ya la máscara Ok ¿Y aquí qué hay? Esto es una pizarra Un niño Una puerta Sí Estoy en el mismo lugar Que antes Estoy en el mismo lugar Que antes Pero No tengo nada nuevo ¿No? A no ser que En esa sala Haya algo nuevo Pero realmente Yo no he visto nada A ver No estaría viendo Nada nuevo En esta sala Así Por aquí Tengo que retirar esto Perfecto Lo retiro Y puedo entrar A esta sala Vale Vale Que está re oscura Ay no chicos Ahí está Vale Supongo que tengo que tener cuidado Para no Para Para que no me vea Puedo agarrar esto Porque Aquí no hay nada Para saltar Pero tampoco Puedo agarrar esto Vale Con cuidado Esto no puedo abrirlo Ok Ah claro Tengo que avanzar Por aquí Perfecto Esto es una habitación De una nena O de un nene Tengo que abrir esto Con cuidado De que Katnab No me vea ¿Verdad? Supongo que sí Que si Katnab me ve Estoy al horno Supongo que Katnab No me puede ver Que está vagando Por aquí Pero que la gracia Sería que no me descubra Supongo Vale Tengo que buscar La otra batería Dice Escóndete Chicos Está Kisimisi Me está fascinando ¿Verdad? Chicos Es Kisimisi Chicos Kisimisi ¿Está aquí? Hola Kisimisi Chicos Se confirma Que es una niña Creo Ok Ahí está Kisimisi Pero Me faltaría Otra batería ¿Verdad? ¿Y aquí? No estaría viendo Vale Tengo la batería Pero no sé Si era por aquí Vale Estuvo por aquí Chicos Soy sangre ahora Y ahí estaba Kisimisi Antes Y aquí tengo que poner La batería Perfecto Ahora sí Le doy al botón Se supone que se abre algo Chicos No sé No sé 50% De poder De energía Aquí hay un cable Ok Aquí hay un cable Ahora Que está Que está yendo Y le doy a esto Y le doy a esto Vamos crack Listo Con cuidado Perfecto Y ahora Puedo ir para otro lado Bueno Ok Esto es peligroso Esto es pegriloso Chicos Aquí hay un Smelling creature Ok Esto es pegriloso Este es pop Este es hoogie boogie Hay un montón de muebles Vale Vale Buah Chicos ¿Qué es lo que tengo que hacer Exactamente aquí? Vale Aquí es donde Se ha caído esto Y aquí Esto lo puedo agarrar Pero Se supone que tengo que hacer algo Con esto ¿Verdad? Porque Otra cosa No tendría demasiado sentido Gente Teníamos que cambiar a la mano hacker Teníamos que cambiar a la mano hacker Porque mirad esto Ahí está Ok Vale Y aquí Hay como Mucha Vale Aquí hay otro coso verde Ok Chicos Se acaba de cerrar Se acaba de cerrar Y cada vez Suena música Más turbia Ok Aquí no llega Y aquí tampoco Y esto no se puede Volver a abrir Ok Tengo que averiguar Aquí está Por aquí ¿Verdad? No Chicos ¿Cómo hago? Para conectar Ahora las cosas Vale Estoy súper perdido Ok He logrado pasar Hasta Una guardería Y ahora Vale Esta puerta No se abre Esto es una guardería Esto es como algo para bebés Y yo supongo que con esto Tendríamos que hacer algo Creo Ok Vale Aquí hay una cosa Ah vale Chicos Creo que simplemente Tenemos que intentar Agarrarlo verde aquí Agarrarlo Y que se abre Ah listo Se abre esta Perfecto Se ha abierto una Vale ¿Aquí qué hay? Aquí hay una cocina Se abre una ventila Por aquí Vale Chicos Vale Aquí está No sé lo que es esto Y aquí está Un smiling creature Ah que Que se gira Que bien Es mi amigo Se llama Se llama Pogo Vale Tendré que ir por aquí No sé si tengo que ir Por aquí Realmente Realmente No sé si tengo que ir Por aquí Pero ya estoy Ya estoy metido No sabía si tenía que ir Por aquí o no Pero ya estoy metido Ok Me acabo de meter Este es otro lugar ¿Verdad? Vale Aquí hay algo verde Para activar Aquí hay dos baterías Vale Y esto activa esto Perfecto Claro Le acabo de quitar La energía A A la A la criatura Esta Y ahora se supone Que se la tengo Que poner A una de las baterías ¿Lo tengo que ir Con esto? ¿Puedo? Ah listo Perfecto Ok Se la tengo La tengo que poner Se supone En una de las baterías De esas Perfecto Bueno Perfecto Se lo pongo En una batería Y vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? A ver Con cuidado Supongo que tengo que ir Por aquí Abrir Chicos Me he perdido Vale Perfecto Una de las baterías Va aquí Listo Y me faltaría La otra Vale No sé si la otra No sé dónde está La otra Realmente Porque tendría que abrir De nuevo Por aquí Vale Creo que la otra Podría Mirad Hay algo ahí Que capaz Tengo Tiene que destruir Claro Ok Entonces Lo que tendría que hacer Es agarrar esto así Ir corriendo Y activar eso Ah son dos Chicos Claro Capaz No chicos Lo he hecho mal Capaz tenía que hacerlo Con las dos manos Claro Tenía que hacer así Activar uno Y tener así Chicos No sé cómo hacerlo Gente Logré Abrir esto Perfecto Voy a tirar esto Y creo que con esto Lograré La segunda batería O al menos Eso espero Chicos A ver Ok Ya he roto esto Aquí Batería no hay La verdad A ver Me pongo la máscara De gas Supongo que tengo que Abrir por aquí Y meterme aquí Adentro Mirad chicos Ahí estaba Cadna Ok Aquí me podré Quitar la máscara De gas Y aquí está La otra batería Perfecto Vale Hay algún camino Más rápido O tengo que ir Ah si chicos Hay un camino más rápido Simplemente Tengo que agarrar La manito Esta Y listo Onda Menos mal que hay un camino más rápido Porque si no chicos Es una locura Ir de un lugar a otro Vale Perfecto Por aquí hemos tirado esto Así que las baterías Estaban por aquí Y colocamos Esta segunda batería Tocamos Y está el El power Al cien por cien Ya Ok Se supone que si lo tengo Al cien por cien Esto Está abierto Si chicos Esto está abierto Perfecto Ok Y esto tengo que Hacerlo de De la misma forma ¿No? Chicos Aquí hay Hay que un muñeco A ver ¿Y para qué se usa La torreta esta? Apunta Y tira De la palanca Chicos No estaría entendiendo Quiero salir De este ¿Qué palanca? Chicos ¿Qué hay que hacer? Onda ¿Cómo salgo? Gente No tengo ni idea De lo que tengo que hacer Con esta torreta Ok Ya sé más o menos Cómo se usa la torreta Lo que pasa es que Es bastante complicado Chicos Sinceramente Os lo digo Ahora aquí ¿Qué hay que hacer? Onda ¿Hacia dónde tiene que apuntar Esta torreta? Pues creo que tiene que apuntar Ahí ¿Vale chicos? Entonces Si tiene que apuntar ahí Se supone que esto Lo tengo que dirigir De alguna forma Hacia Hacia Ese punto ¿Verdad? ¿Y pero cómo lo dirijo Hacia ese punto? Porque la torreta A ver La torreta Esta tendría que apuntar Hacia esta Supongo Vale Vale Y esta se va para arriba Pero claro Esta torreta Tiene que apuntar Para aquí Digo yo Y si yo le doy Ahora sí Claro Pero esto tiene Esto tiene que quitarse A lo que me refiero Es un A ver ¿Puede dejar de funcionar? Sí Y entonces Baja Perfecto Y si baja Ahí sí funciona La torreta Y entonces Esto Tengo que hacer así ¿Y hacia dónde apunta? Ahí está Perfecto Y entonces Ahora esta Claro Pero La energía ya está dada Ah no Faltaría la otra Claro Es decir Si una funciona La otra no Vale Es decir Esta funciona ahora Perfecto El rayo de luz Va bien Pero claro A la que Supongo que tengo Ah tengo que Creo que tengo que mover esto Claro Tengo que Hacer Tengo que mover esto así Listo Perfecto Ahora sí Y ahora Ok Perfecto Estoy dentro Supongo que tengo que ir Para aquí Ahora Vale Chicos Y ahora para arriba Ok He pulsado un botón Está bajando un elevador Vale Ok Me meto en el elevador Chicos ¿Por qué no me ha dejado meterme En el elevador? Ahí está Perfecto Me voy para arriba Aquí hay una puerta Y esto Sigue siendo la casa Ok Chicos Aquí no puedo No puedo ir Aquí sí Ok Esto Chicos Es bastante Más complicado De lo que parecía La casa es Eterna Ok He salido Anda mira Jugi Boogie No No Basta Ah no es Kizzy Es Poppy Vinimos aquí a ayudar What Poppy Kizzy es buena Llamamos gracias A su ayuda Parece que el tren Nos pasó factura Pasaste por tantas cosas Chicos Te mereces una explicación Vamos ¡Poopy y Kizzy Son buenas! Oye Estarás bien Nosotras estaremos bien Ok Me va a dar la luz Son buenas Chicos What? Hola Escucha No soy tu enemiga Vale Lo que tú digas Pero no te puedes ir Lo que pasa aquí es más grande que nosotros Te necesito Para poder vengarnos de esos monstruos que te torturaron Que nos torturaron Vale No actúan solos Son discípulos del original El prototipo ¿Y cuál es el prototipo? ¿Haces los honores? ¿Le tengo que dar ya el botón? Se encendió todo Chicos ¿Y ahora? El prototipo ya sabe que vamos a llevar Si intentas escapar Te matará antes de que llegues a la puerta principal ¿Bro? Por su culpa Estuve atrapada en esa Maldita caja Durante tanto tiempo No tienes Ideas De las cosas Que ha hecho Déjame ayudarte a matarlo Déjame ayudarte a salvar a todos Vale Chicos Hemos matado a Hagi al final Se va Chicos Tengo la ciudad Ok Me está llamando Hola Oli Oye Oye Soy yo de vuelta Vale Parece que Poppy ya te explicó todo Y también activó la energía de reserva del domo Ajá Ahora el plan es bastante sencillo Tenemos que restaurar la energía de la zona de producción de gas Ajá Primero Tienes que volver hacia el edificio de Hogar Dulce Hogar Deberías poder encontrar un gran cable de energía en algún lado cerca de la entrada Tómalo Y conéctalo bajo la estatua Vale chicos Un gran cable de energía cerca Ok Ok chicos Tengo que buscar un gran cable de energía Pero este es Hogar Dulce Hogar Supongo que debe estar por aquí ¿Verdad? El cable debería estar por aquí Supongo chicos No lo estoy encontrando Pero supongo que en algún lugar de por aquí estará Chicos Encontré el cable Se supone que lo tengo que conectar bajo la estatua Supongo que es aquí ¿No? Ah pues sí Increíble ¿Y ahora? Mira eso ¿Recuerdas ese generador que encendiste dentro de Hogar Dulce Hogar? Ajá Era un generador de respaldo para ese edificio Y cada edificio debería tener uno Ahora que ya tenemos la energía de Hogar Dulce Hogar funcionando en el centro Entonces ya hicimos la primera mitad Hmm Pero ¿A dónde vamos ahora? ¿Dónde tú digas? Todo es muy peligroso en la guardería Y en especial esa casa de ahí Creo que la mejor opción sería la escuela Catnap suele dejar ese lugar en paz Ok Ya te mando la llave Me va a mandar la llave donde siempre supongo Y tengo que ir a la escuela Bueno Está bien Me mandará la llave Ah ya la tengo Ok chicos Se supone que tengo que conectar cuatro cables Literalmente Ay A ver ¿La escuela cuál es? ¿Playhouse? No es la escuela Supongo que es esto La escuela tiene pinta de ser esto Esto tiene toda pinta de ser la escuela De hecho sí gente Ok Estoy en la escuela Estoy en la escuela Mi gente Estoy en la escuela Esto literalmente Es el Es hiper largo Ok Tienes que ser veloz Prende el generador Vete Y conecta el cable de la escuela Hacia el centro Sé cuidadoso No creo que pueda llamarte De ese lado del domo Y no estarás solo ¿Cómo que no estaré solo? Hay alguien más ahí también ¿Cómo que hay alguien más? La madre que lo trajo Ok Hay alguien más Ok ¿Quién va a ser mi amigo? ¿Quién es señorita de light? ¿Quién es la señorita de light? Me la voy a encontrar ahora gente Ok Vale Tengo que encontrar las dos baterías ¿Es esa? Ok chicos Esa es la señorita de light Vale gente No sé lo que tengo que hacer En la escuela ahora Pero Tengo un miedo Ah mira Es una batería Chicos Literalmente la batería La primera la tenía en la cara Y no la veía Vale Pongo la primera batería Con cuidado Ah mira Puedo ir por aquí Vale Vale Bueno aquí no hay nada ¿No? No creo que aquí Creo que aquí literalmente Gente no hay nada Aquí parece que tampoco Aquí sí ¿No? Bueno no Bueno no pareciera No me deja Aquí había una batería Y chicos la siguiente Os la debo Ok Ok Creo que tengo que ir por aquí Vale Vale y avanzar poco a poco Aquí estoy ¿No? ¿No? Realmente no Creo que tenía que haberse ido avanzando Ok Se supone que es por aquí Y tengo que dejarme caer Bien Para agarrar la siguiente batería Vale Se supone que Ahora voy por aquí Perfecto Con cuidado Tengo que avanzar por aquí Vale Tipo Ahí poco a poco Es aquí ¿No? Si es aquí creo Si Ok Tengo la batería Perfecto Y ahora me dejo caer En el siguiente Con la batería Y activo Las dos baterías ¿Verdad? Si Vale Perfecto Y ahora con esto Se supone que me lo tengo que llevar Super lejos A ver Pues se supone que Tengo que ir aquí ¿Verdad? Perfecto Ok Vale Y se supone que tengo que ir por aquí No Tendré que poner una cinta Ah no Se abre Se abre Vale Aquí hay otra batería Vale Y esto Y aquí debería Poder Hacer algo Vale Esto también se abre Uy chicos Que miedo Vale Esto no se abre Aquí no parece que haya nada Si Si hay Uy Ok Me voy a tener que venir por aquí Con cuidado Avanzamos Uy no chicos Ya Este pasillo Ya no me gusta Chicos Esto ya no me gusta No te enseñaron a escuchar Cierto En ese aspecto Eres como el resto De los humanos Me pregunto Si también Quintas de dolor Como ellos Que turbia Muy pronto Lo sabré What Señora No sea tan turbia Ok Vale Vamos bien Aquí se está bajando Esto Pero aquí hay una turbina Vale Se supone que esto se puede abrir No Ok chicos Esto no se puede abrir Pero aquí hay Vale Se supone que esta turbina Se enciende Listo Perfecto Como en el Poppy Playtime En episodio 1 Ay No Ay 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 Me va a perseguir Me va a perseguir No chicos No se hacia donde Tengo que ir Me atrapa Me atrapa Porque no se hacia donde Tengo que ir Vale Ok Estas almas merecen Descansar en paz Chicos Es muy turbio Es muy turbio Levántate Me voy Me voy Me voy Me voy Tengo que poner la batería Aquí Vale Y ahora Sigue corriendo Me está persiguiendo Ay 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 Que creo que tengo que hacer esto O no No lo sé Si Listo Me va Me persigue Me persigue Ay 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 Me sigue persiguiendo No lo sé Vale chicos Supongo que tengo que Ay 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 Ahí está No 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 Vale Voy bien Voy bien Voy bien Voy bien Señora no me persiga Señora quiero vivir Y ahora No me digas Gente me va a pillar Ahí está Era por aquí Vale Era por aquí Me va a pillar Me va a pillar Vale Vale Ahí listo 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 Ok No 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 Listo Con cuidado No llego No llegué ¿Dónde estás? Ok Chicos No sé para dónde Tengo que ir Ok Me acabo de quedar Sin energía Ahí está Vale ¿Y hacia dónde Tengo que ir? No puede ser Loco Me pilló Me pilló ¡Aaah! Ay no ¡Aaah! Chicos ¡Escapé! ¡Escapé de la profesora! ¡Qué Loco Loco Escapé La he matado He Matado A la profesora Chicos Yo no sé Qué es lo siguiente Chicos Me he cargado a la profesora Ok Soy Hoppy Hopscotch ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? No lo sé ¿Y ahora chicos? Ah mira Tengo que cambiar de mano Chicos ¿Y esta? ¡Tiene misiles! Vale Ok Esta tiene misiles No me digas que tengo que Ok Perfecto ¿Qué tengo que hacer con los misiles? Tipo ¡Piu! ¡Piu! A ver Es que Literalmente no tengo ni idea Mira Tengo que cambiar ahora A esta mano Supongo que tengo que saltar por aquí Y con esta saltar aquí Digo yo Vale Perfecto Ok Vale chicos Vamos bastante bien Esta es mano de hacker Chicos Me acabo Me acabo Me acabo Vale En serio me acabo de morir De la forma más estúpida Posible De verdad De verdad Vale No pasa nada Eh Tengo que seguir por aquí Y tengo que ver Que es lo que tengo que hacer Ok gente Seguimos avanzando Bro Que complicado Tú Vale Perfecto Voy a hacer esto Por aquí Así Ah Que tenemos tiempo Ok Tenemos tiempo Y no mucho Vale Ah y así puedo cambiar de mano Más rápido Perfecto Ok Tenemos tiempo para hacer esto Vale Perfecto Pues Activamos ahora La segunda mano Vale Y lo tenemos que hacer Tipo Vale Ok Ya Ya la he cagado Onda Literalmente Ya la he cagado Así que Activo esto por aquí Activo esto por aquí de nuevo Pongo el número 2 Ahí está Y esto lo tengo que hacer Lo más ¿Otra vez? De verdad A ver Activo este nuevo Activo este nuevo Pongo la mano Número 2 Salto por aquí Tengo que saltar por aquí Rápidamente Ahora tengo que Eh Pepa Tengo que saltar por aquí Rápidamente ir por aquí Y tengo que saltar Para acá Perfecto Y tengo que Pero ¿Cuántas veces Tengo que saltar? Ah Vale Es ahí Perfecto Listo Ok Ahora sí lo hemos hecho bien Es que hay que saltar Un montón Gente Vale Perfecto Vale Y después de esto Vale Creo que voy a tener que Voy a tener que saltar Creo yo ¿No? Sí Creo que tengo que irme aquí Supongo Vale Y tengo que hacer este puzzle Con la mano Y aquí supongo que tendré que saltar En algún momento Vale Pero ¿Hacia dónde tiene que apuntar? Porque ahora mismo no está apuntando A ningún lugar Ah Supongo que Claro Tendrá que apuntar a este Creo Digo yo ¿No? Es decir Si yo me pongo ahora mismo Con la mano Número 2 Supongo que sí Creo que es un puzzle Enorme En el que se tienen que ir apuntando Unos a otros A ver Claro Este tendría que apuntar Supongo que aquí Claro Y el otro Tiene que ir conectando al otro Y el otro tiene que ir conectando al otro Lo digo yo Vale Este tendría que conectar entonces Para Aquí Perfecto Este tendría que saltar Con cuidado Perfecto Y conectarlo Pues supongo que aquí abajo ¿No? Y este La verdad es que no sé dónde tendría que conectar gente A ver Claro Y este aquí Entonces Si yo Ahora Activo todos Se supone Vale Que se va a activar ¿Verdad? ¿Veis? Ah Pero ese 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 no sé por qué Ese no sé por qué No se estaría activando Fijaos Lo activo No Ese Como que Hay uno Que no he activado bien Al menos eso parece ¿Vale? Yo juraría que sí Ah No Ahí está No lo había activado bien chicos Vale Ahora sí Ahora entonces Activo esto Y se abre un ascensor Ok Bueno pues supongo que Tengo que hacerlo así A ver Me acabo De morir Ok Ahora mismo Ahora mismo Simplemente Supongo que Tendría que activar esto Y antes De que se active Agarrar el ascensor Y subirme a él ¿Verdad? ¿Viste? Ahora sí chicos Ahora sí Perfecto Estoy subido En el ascensor Ya Eh Se supone que Esto todavía en la escuela Supongo yo que no Chicos Qué miedo Ok Bajamos Ay no me quiero matar Bueno Creo que he bajado bien Más o menos Chicos ¿Por qué estos sonidos? ¿Qué viene? Ok Chicos Creo que lo estoy haciendo bien Pero no estoy seguro Y me está dando un miedo Todo esto Ok Vamos a ver Pues tengo que ir por aquí Ese es 100% seguro ¿Vale? Me va a matar Me mata Chicos Están Están chiquitos Pero mortíferos Extrañaremos nuestra ventana What? Levántate Ok chicos Están chiquitos Pero mortíferos Así que va a estar esto Bastante complicado Pero Vamos a poder hacerlo ¿Vale? Chicos Ok Están chiquitos Pero matones Hay que tener cuidado Vale Me va a matar ¿Verdad? Me va a matar Ay Dios No se ve nada Tío No se ve nada Loco Es que no se ve nada Onda ¿Cómo no me va a matar? Si literalmente No se ve nada De nada Chicos ¿Qué? Me están persiguiendo Pero que no sé Dónde estoy No puede ser Me va a matar Chicos Es que literalmente No se donde estoy No se donde Llego a parar Y claro Me persiguen Y literalmente No tengo ni idea De lo que tengo que hacer Y ese es el problema real Que es que No te lo dice Al cien por cien Y ese es un problema Porque Si no te lo dice ¿Cómo ¿Cómo vas a saber hacerlo? ¿Qué chicos? Ah Que es otro laberinto Gente Ay no Que me está perdiendo Me pilló otra vez Es que es un laberinto Chicos Onda Literalmente Es muy complicado Poder pasar Y que Y que Y que te salga bien Es muy 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 complicado Pero vamos a ver Si podemos lograr Hacerlo ¿Vale chicos? Ok Porque realmente Tengo que ir por aquí Me pilló de nuevo Chicos No tengo ni idea Toma Perfecto Y ahora activo esto Los puedo quemar Chicos Me parece increíble Que los puedo quemar Tengo que tener cuidado Ok Pero los puedo quemar Ok No Que me ha quedado Chicos Me he quedado Sí Me he quedado Sí Ah no Listo Perfecto Si los quemas Los ahuyentas Pero tienes que tener cuidado Porque tienes Un número de disparos Perfecto Con cuidado Vale Los tienes que quemar Pero con cuidado Porque puedes acabar Sin disparos Perfecto Supongo que ahora Tengo que ir por aquí Y hacer el mismo camino De tirar el bloque Ok He conectado dos He conectado dos Pero no sé cuántos son Vale Tengo que tener cuidado Porque me pueden seguir Y hacer todo el lío Chicos Parece que ya no hay muchos Pero los escucho Pero los escucho Vale Están ahí Ok Están ahí Tengo que tener cuidado Pero no sé ahora Hacia dónde Tendría que ir A ver Voy a seguir Por este lugar Ok Creo que es este botón Sí Listo Chicos Activó un botón Ay Ok Supongo que tengo que ir Para arriba ahora Tengo que ir para arriba Y esto me Te transportará Me transportará ¿Verdad? Claro Pero para ¿Para dónde tengo que ir? Claro Supongo que tengo que tocar Ahora el botón Desde aquí Perfecto Vale Ahora sí Gente Y ahora tengo Tengo que ir por aquí Tendré que ir por arriba Supongo Vale Chicos Estoy en problemas Vale Para arriba Desde luego No tengo que ir Capaz tengo que ir Para abajo A ver No Vale Ok Sí Por aquí Por aquí Sí Ok Hay muchos patos turbios A esto a Evely le gustaría Vale Supongo que tengo que girar E irme de aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero no queda que salvarlo No aquí Chicos Está torturado Estás en la casa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Millones de pares de ojos Te miran Ok Observan La guardan Con hambre Solo quieren meterse Debajo de tu piel Y devorar De pedazo a pedazo Llenar Lo que está vacío En su interior Esa Cosa El prototipo es su dios Y esto Es lo que le hace A los herejes Estos pequeños juguetes Siguen a Capna Para evadir este destino Y al cambio Pueden comer Intentamos vencerlo El control del prototipo Soy La última De las criaturas sonrientes Escuchame Tienes que salir De este lugar Tienes que vivir Tú y Poppy Pueden arreglar esto Acabar la locura El terror Oh no Chicos Oh no Déjame Por favor Lárgate Corre Ay no chicos Que lo ha controlado Ok Eso No me lo esperaba Ok chicos Se supone Que tengo que ir Por aquí abajo Y ver al perrito Y con el perrito Vale chicos Me tengo que ir Y tengo que escapar de él Te voy a decir Que es bastante Más complicado De lo que parece Es bastante hardcore De hecho Pero vamos a ver Porque se supone Que se rompe Estas tablas de madera Ok Se supone Que se rompe esto Ok A ver si se rompe ya Que se rompe ya Que se rompa ya Que se rompa ya Listo Supongo que tengo que ir por aquí Supongo que tengo que ir ya por aquí Vale Derecha Ay no Vale Por aquí Corre Corre Que no te atrape el perrito Ok chicos Esto es bastante más difícil De lo que parece Ah vale Ahí hay un catnap No Chicos Si aparecen Los catnap Estos Bueno Los smelling creatures No tengo que ir por ahí Chicos Me lo pasé Me lo pasé esta parte Es hiper largo este juego Es la cosa más Creo que me lo he pasado Creo que es la cosa más larga Que he visto en mi vida Ok Vale Ahora ya no sé Para dónde tengo que ir No sé Cuándo va a terminar esto Hey ¿Estás bien? Si ¿Sin dolores ni mutilaciones? Creo que no Ah Uff Me alegra mucho que estés bien Gracias No me gustaría seguir perdiendo más amigos aquí Oye ¿Viste aquel santuario? Catnap lo hizo para el prototipo Verás Antes de que Catnap se volviera Catnap Supongo que hubo un accidente bastante serio Casi se muere Pero Dicen que el prototipo ¿Qué es el prototipo? Sacrificando su propia libertad en el proceso Para Catnap El prototipo es un superhéroe Ok Y salvó este lugar Entonces Catnap lo cree un dios Y mata a quien se le oponga A nosotros también Si no nos cuidamos Ese santuario ¿Te asustó? Un poco Si pensaste que eso era aterrador Aguanta a ver la cosa de verdad ¿Cómo que la cosa de verdad? De igual manera Ya nos acercamos al final Vamos Ya te mandé una llave nueva Mejor anda para la oficina de los consejeros No es perfecto Pero debería tener energía suficiente Si activas y conectas la energía de ese generador Creo que debería ser suficiente Mantén los ojos abiertos con Catnap Cada sombra y luz titilante Es un escondite para él Siempre acecha a su presa primero Te quitará todo lo que tengas para defenderte Y cuando estés más vulnerable Te matará Supongo que es aquí Catnap vive por la casa Buena suerte Hablamos luego Qué bien Qué bien La verdad es que me llena de alegría El chaval este Me llena de alegría el corazón Sinceramente Cada vez que habla Me llena de alegría el cocoro A ver Vamos a ver Una batería necesitamos por aquí Batería ¿Dónde estás? Te estoy buscando ¿Cómo que no? Te puedo abrir, bro No, no, no No me quiero ir Chicos, me acabo de ir Me acabo de ir en un lugar En el que realmente no me quería ir Vale, simplemente quería buscar una batería ¿Me vas a dejar buscar la batería, por favor? Onda, solo quiero buscar una batería Ah, claro Está aquí Listo Abrimos Otra batería Supongo que capaz tengo que agarrar esta, ¿no? A ver, sería lo lógico Ir agarrando una Y ahora Abro esta parte Y ya está Y ahora estoy como en una oficina de dirección O algo Seguro que aquí va a haber algo turbio, chicos Onda, no tengo pruebas Pero tampoco dudas Ah, aquí es la escuela Vale Pues si me he portado mal Tendré que ver al director o algo Ahí, mira Un Zobani Ok Ahí hay una batería Ah, listo Listo, chicos Ha sido bastante fácil esta batería Ok, abro esta puerta Pone Help Ayuda Qué bien La verdad Es que este lugar Me transmite Tranquilidad y paz interior Sinceramente Con todo lleno de sangre Bastante paz Sí, sí Bastante paz Me trae todo esto Me encanta Me encanta la paz Ok Suponía que tenía que ir para arriba Perfecto Me trae una paz Y una tranquilidad Ok Saltamos No te morirá A ver, menos mal Ok, chicos Estamos otra vez Como en el lugar Como en la cueva Que es como que Medio que lo une todo Ok Esto no tiene luz Así que tendré que ir para abajo Tal vez Y activar la luz Creo Quiero creer No lo sé Vale, pues Aquí no sé Si tengo que ir mucho La verdad La verdad Estoy bastante perdido Chicos Porque Ah Claro Necesito la mano Claro Claro, pero ¿Cómo yo? ¿Cómo hago, chicos? Para Ok, chicos Tenía que subir Como por aquí Y hay como Muchas conexiones A ver Pero claro Yo puedo hacer así Ah Y se me activa La número Ah, claro Pero ¿Cómo activo la mano entonces? Ah, claro Para, para, para Claro, lo entiendo Tengo que tener la segunda mano aquí Supongo que activar esto Tirarme Claro, pero es complicadísimo ¿Sabes? Onda Sé lo que tengo que hacer Pero es bastante complicado De hecho Es bastante Es bastante puzzle Ok Subo por aquí Perfecto Perfecto Agarro esto Lo activo Pues si yo activo esto No pasa nada Claro Y ahora tendría que Poder saltar Hasta el otro lado Poner esto También por aquí Y ahora saltar ¿Hacia dónde? ¿Para qué? ¿Para qué voy a saltar con esto? ¿Hacia dónde tengo que saltar con esto? Porque claro Ya tengo dos activados Claro, pero ¿Hacia dónde salto? Esto no es infinito, ¿no? Yo supongo que no Pero no sé Hacia dónde tendría Ahora Que salto Tengo que ir de nuevo por aquí Claro, porque la mano La gris Es gigante Para hacer esto Pero no puedo Al menos Claro ¿Y qué hago ahora? Ahora tengo un montón de cosas Pero no sé cómo activarlo Ok, chicos Ya he activado esto Y se supone Que tengo que ir Hasta aquí Perfecto Hasta la oficina Hasta esta oficina Y estoy dentro de la escuela Otra vez No sé si me hace mucha gracia Estar dentro De nuevo Ok, hay como polillas Por ahí Esto es como un laberinto Fijaos que esto es como un laberinto Ahí como que Pero ¿Cómo salgo de aquí? Ah Ok, tengo que salir por aquí Esto no se puede abrir Porque tiene una llave Y se puede abrir esto Ok ¿Y aquí qué hay Para hacer, chicos? ¿Aquí hay algo? ¿Qué hay aquí? Porque esto está muy bien Pero supongo que tengo que encontrar Una llave ¿Verdad? Supongo que tengo que encontrar Una llave Que no estoy encontrando Ok, por aquí no está Desde luego Gente, supongo que tengo que encontrar Una llave Que va aquí Esto creo que es obvio La pregunta es ¿Dónde está la llave? Porque no está colgando En ningún lugar No está en los lugares lógicos Como podría ser una mesa Esto está lleno de moscas, chicos Son unos guarros La verdad es que son unos guarros Ah Ha agarrado una cinta Es un niño, chicos Chicos, no sé si esto me gusta ¿Cómo estuvo el teleférico? Fue... Bueno, fue inesperado El discurso del señor Ludwig fue... Bueno, estamos seguros De que son el orfanato indicado Es un lugar mágico Me sentí como en casa Desde el momento en que entré Cuando abres esa puerta Por primera vez Ya lo sabes Nunca te irás Gente, es un poco turbio, ¿eh? Te puedo encontrar un hogar Cuando eres niño Y siempre pensar en él Cuando quieres sentirte feliz Ajá Entiendo que quieren darle a Jeremy Ese hogar Sí Y nos gustaría Asombroso Serán perfectos para... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno Parece que ha... Ha habido complicaciones ¿Por qué? Complicaciones ¿Qué tipo de complicaciones? No lo sé El formulario dice... Experimentando ¿Cómo que experimentando? ¿Qué significa eso? Díganme ¿Qué significa eso? Señorita Graeber Merecemos mejor explicación que esa ¿No cree? ¡Usted es a cargo de todo esto! ¿Cómo es posible que no lo sepa? ¿Y por qué nos estamos enterando de esto ahora? Yo no puedo Lo siento Chicos ¿Qué está pasando? Ok ¿Y ahora ya está abierto? ¿O tengo que buscar la llave En algún lugar De todo esto? Porque capaz No chicos Tengo que buscar una llave Gente Encontré la llave Estaba ahí arriba Ok Vale Vamos para aquí ya Y vamos a ver ¿Qué es lo que nos encontramos? Chicos Esto es Una locura Vale Aquí no hay nada Aquí parece que tampoco Aquí hay un agujero Así que supongo que tengo que ir para aquí Perfecto Y supongo que Ok Supongo que Que me he puesto mal Porque Debería poder Debería poder meterme Por cualquiera de los dos agujeros Supongo que por este Podré ¿No? Sí Ok chicos Por este puedo La verdad es que Está siendo complicado ¿Eh? Voy a seguir recto No sé lo que me va a esperar Pero voy a seguir recto Por si acaso Voy a seguir Uy chicos Aquí necesito la máscara Chicos me acabo de Aquí estoy Listo Vale Todo esto Tiene gas Parece ¿No? O al menos Muchas cosas Tienen gas No me fío Si me quito la máscara Va a pasar algo Voy a ver Sí chicos Tiene gas Tiene gas Vale Tengo que andar con mucho ojo Porque Tiene gas Lo que pasa es que Con la máscara Se ve menos Eso es verdad Vale Aquí hay algo Para activar Keep lock Aquí hay otra cosa Para activar Esto no se puede abrir Esto tampoco Pero hay una batería Ahí Supongo que tengo que agarrar Esta batería Y activarla aquí ¿Verdad? Vale Esto no lo puedo activar Ahora Pero capaz Hay algo Que ahora tenga Corriente ¿Verdad? O capaz no Ok Vale Esto no está teniendo corriente O al menos No la corriente Que yo quiero Y no estaría sabiendo Ahora Porque si yo lo quito No, no hace falta Que lo quite Ah Mirad Chicos Aquí está Ah Claro Necesito Esto Y supongo Que tengo que Hacer uno Perfecto Dos Tengo que hacer Este Tres Y ahora Ahí se abre Claro Onda Tiene sentido Ahora me puedo quitar Esto Ya está Chicos Ahora me puedo quitar Esto Y tengo que activar Esto Vale Yo lo veía Bastante bien ¿No? Ok Supongo que también No está Esto Chicos A ver Ah Ahí baja Y supongo que capaz Tengo que hacer algo Activándolo Voy a ver Si tengo que hacer algo Activándolo Chicos Bueno Ahora la verdad Es que aquí no hay nada No se puede hacer nada Chicos Desde aquí Perfecto Bajo Y aquí Bueno Aquí está Chicos Aquí podría agarrar La batería Ok Con cuidado Chicos La batería La batería No estaba aquí Ok Pensaba que estaría ahí La batería Pero se ve Que como que ha desaparecido Vale No pasa nada Supongo que ahora Tengo que hacer algo Como para poder Conectar esto Está bastante bien conectado Pero me estarían faltando Baterías Por lo que parece ¿No? Porque bien conectado Parece que está Al menos a mí me da La sensación esa Chicos Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado Porque la verdad Es que no voy a Ok Vale Tengo que saltar bien Perfecto Ahora salto aquí Perfecto Ahora Salto aquí Salto aquí Listo Esto supongo que lo abro Vale Perfecto Y una vez lo abra La verdad es que Una vez lo abro No tengo ni idea De lo que tengo que hacer Porque esto Si que es verdad Que lo puedo girar ahora Es decir Yo creo que esto Lo podría girar Claro Lo tengo que girar Estando Claro Parando esto Paro esto Lo giro de nuevo Me vengo aquí Lo activo Y vamos a ver Que es lo que pasa Porque claro Se supone que ahora Está bien activado Vale Pero aquí siguen faltando Dos pilas de batería ¿Dónde están las pilas de batería? Pues no lo sé La verdad Claro Y esto es como Un algo de electricidad Pero no está Ah mira Aquí hay una pila Aquí hay una pila Pero está como desgastada Como que tengo que cargar La pila Ok chicos He descubierto Que había que agarrar La otra batería Y esto es simplemente Vale chicos Hacer algo bastante simple Que es agarrar La batería Vale bueno Que baje el ascensor Lo llevamos la batería Para aquí con nosotros Activamos el ascensor La tiramos Vale chicos Para poder Ah podía haber agarrado esta Ay no No quería haber agarrado Esa batería Bueno da igual No pasa nada Ahora me llevo las dos Ahora simplemente hago así Y la tiro ¿No? Bueno en algún punto La tendría que haber tirado Bueno chicos En algún punto Se tenía que haber caído Esta batería Y no se cayó Así que voy a tirar Toda ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué máquina más rara? Y no es solo la máquina Sino que no sé ¿Qué hacer con la máquina? ¿No tengo que abrirla? Supongo que tengo que ir por aquí Pero tampoco me deja Chicos Por aquí tampoco A ver si le tengo que pegar Tengo que hacer algo con esto Chicos Literalmente No sé qué hacer Al final es lo que yo decía Tenía que pasar por el tubo este Pero la cosa es que No me estaba pasando Ok Estoy con la máscara Perfecto Tengo que ir Supongo que tengo que ir por aquí Ah No Por aquí Perfecto Y esto Supongo que tengo que agarrar Alguna batería Pero ahí está No, no, no Ya se ha cerrado A ver ¡Ay! Me acaba de encerrar Catnap ¿Qué? ¿He muerto? No, no, no Es parte del juego Ok ¿Qué? Me va muy trabado ¿Tienes ideas de lo que haces? Ok Gente Me ha petado Ok Me está petando el OBS Chicos Pero escuchadlo bien ¿Ves por qué tiene que acabar? Vale Me está petando Chicos No os preocupéis por la cámara No 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 lo haces Chicos Es la mano Me acaba Me acaba de petar Todo Ahora ya está Todo bien Chicos Pero me había petado Todo con eso Literalmente Me había petado Todo el juego Abandono la batería Hoy iré Por aquí Que turbio Que turbio Catnap Que turbio Me ha petado Todo Chicos Ok Supongo que tengo que irme Supongo que tengo que irme De hecho Me están dejando irme Ay no Chicos 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 Que no me dejan poner esto Es raro No puedo ponerme la máscara Chicos ¿Hacia dónde tengo que ir? Porque loco No puedo ponerme la máscara Supongo que tengo que agarrar esta batería Y transportarla a algún lugar Chicos Tengo que ir por aquí Tengo que hacer todo esto de nuevo Chicos Creo que me he confundido Ok chicos Estoy abandonando la guardería Como me ha dicho La verdad Es que me da miedo Loco Me da mucho miedo Ok ¿Y ahora? Ah mira Me están llamando Me están llamando Chicos Algo salió mal Toma el cable De la oficina del consejero Y conéctalo bajo la estatua Necesitamos el 100% Buena suerte Ok ¿Dónde está el cable? Todo bien Pero ¿Dónde está el cable? Ok Supongo que el cable Aquí está Aquí está Tengo que conectarlo Porque ahora mismo Energía No hay Chicos Ok Voy a conectar esto ¿Y ahora? Ya está Ya lo he conectado ¿Qué más quieres? Habrá otra llave Ah pues sí Era otra llave No Creo que agarré Otra llave Casa de juegos ¿Tengo que ir A la casa de juegos? Creo que sí Creo que tengo que ir A la casa de juegos Creo que este Es el último lugar La playhouse Ah pues no Chicos ¿Dónde tengo que ir? Chicos Tengo una batería Como para poder salir Me han dicho Que tengo que venir Por aquí Porque me pone Es la puerta Junto al teleférico Donde llegaste Así que yo creo Que es por aquí Pero no estoy seguro Fue por aquí ¿Verdad? Sí Ok Tengo que poner esta batería ¿Dónde? Aquí Chicos La batería azul Se conecta aquí Ay no Y ahora cago con este Me mata Me mata Chicos Me mata Adiós Chicos No sabía literalmente Que hacer O por donde ir Realmente Porque Está ahí Catnap ¿Vale? En modo demonio Pero claro Ese catnap Demonio ¿Cómo lo derroto? Es que Es complicadísimo A ver Vamos a ver Si ahora Logro saber Cómo se hace Ok Gente Estamos ahora Ya En lo que viene La parte final Tengo que ver Si me lo logro Pasar O no Porque Es bastante Complicado Se supone Vale Que Tengo que ver Tengo que ver Cómo va todo Vale Creo que Creo que puedo saber Más o menos Cómo hacerlo Ahí no Vale Eh Vale ¿Y esto? Vale Necesito activar Ahí no Ahí no Me va a atrapar Necesito activar Esto No se activa Pero necesito Activarlo A ver Ok Necesito Poner la pila Necesito Poner la pila No No se pone Me atrapó Ok Chicos Mírate esto Mírate eso Que carajos Que Ok Vale Tengo que ir Para arriba Me he librado De él Me da un miedo Que no me gusta Esto Ok Vale 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 Eh Me lo he pasado Por favor Que alguien me diga Que me lo he pasado Ya No No me lo he pasado Yo lo sabía Eh ¿Y esto? Ok Esto es una batería Esto es otra Esto es otra Y se supone Que se ha activado Esto Y esto se puede activar Katna se aproxima Aíslate ¿Cómo que me aísle? Katna se aproxima Aíslate ¿Dónde me aíslo? Este cuarto puede protegerte Si va a ser una sala de seguridad Y ahora podría salvarte Familiarízate con ella Ah Claro La sala aún debería tener batería Eso era para alimentar Lo que necesites de la sala Claro Si viene por aquí Le mando por aquí ¿No? Supongo Si viene por aquí Pues no le puedo hacer nada Ah Supongo que Según Hacia dónde tenga que ir Eso es lo que tengo que hacer Creo que esta es la parte final Vale No sé qué es lo que se supone Que tengo que hacer aquí Pero se supone Que esta es la parte Final Debería haber Una terminal verde De energía en la sala Justo atrás de ti Aliscrete Puedes usarlo Para encenderlo Y hacer Ok Esto está bien Y a la izquierda de mí Chicos Vale Como que Supongo que Con esto Tengo que ir a derrotar A Katnap Ok Chicos Supongo que tengo que Ok A ver Venir por aquí Aquí hay un terminal De estos Supongo que me pongo La mano hacker Pongo esto por aquí Me pongo la mano hacker Pongo este por aquí Y ahora que Ay mira Se encendió este Uy Chicos Y eso Ah no Es humo Es humo Ok Uy chicos Está por aquí Vale Y ahora Tengo que hacerlo En tres minutos No estoy entendiendo Se está acercando Si chicos Está ahí Y yo ¿Qué hago? Gente Se está acercando Y yo no sé Que hacer Me va a atrapar Gente ¿Por qué se dobla? Hay más de uno Hay tres Pone Please Insert New battery Key Ah Vale Lo inserto Listo Me atrapó Chicos Supongo que tengo que dar Vueltas o algo ¿No? Supongo Ok Chicos Creo que más o menos He pillado lo que tengo que hacer O eso creo al menos Vale Tengo que poner la batería aquí Vale chicos Luego tengo que Agarrar esto Y tengo que ir probando Para que él no me atrape Vale Supongo que tengo que hacer así Perfecto Tengo que hacer así Perfecto Ahora va a haber una batería Que puedo poner aquí Catnap se aproxima Aíslate Vale Pero La batería Las baterías Las tengo ahí Bien Supongo que Tengo que hacerlo de nuevo No sé si lo tengo que hacer de nuevo Supongo que lo tengo que hacer esto de nuevo Voy a ver Pues creo que es así como se empieza No Bueno así les tiro humo aquí Vale Luego Ah mira Tengo otra batería aquí Vale chicos Esto es como para Vale Ok Perfecto Supongo que Esto es otra trampa Obviamente Vale chicos Son diferentes trampas Para cat Para catnap Entonces Si yo pongo esto Vale Tengo que ver por donde viene Vale chicos Ok Viene uno por aquí ¿No? No No sé por donde viene Chicos No sé por donde está viniendo Tengo que detenerlo Por donde venga Vale Tengo que tener cuidado Y detenerlo por donde venga Parece que viene por aquí ¿Verdad? Si chicos Viene por aquí Viene por aquí Entonces si viene por aquí Tengo que hacer así Tengo que Ahí Poner la mano aquí Una mano aquí Otra mano aquí Y otra mano aquí Y entonces así creo que lo detengo Vale Ahora viene otro por aquí Si viene otro por aquí Pongo esto para detenerlo Perfecto Perfecto Vale Esto Pongo otra batería Vale Pongo otra batería Y tengo que ver por donde viene Catnap Vale chicos Ok Viene uno por aquí Así que lo que tengo que hacer Es tirarle Ok Vale Vale chicos Viene uno por aquí Así que tengo que poner esto Perfecto Ok Y esto Vale Viene uno por arriba Supongo que Tengo que Bajarlo Perfecto Ok Viene alguno por algún otro lado Ok Tengo que ver por donde vienen Tengo que ver por donde vienen Otra vez Ok chicos Vienen otra vez por arriba Tengo que cerrarlo Perfecto Perfecto Y ahora tengo que ver por donde siguen viniendo Que ponga otro Ok Pongo otro Perfecto Y tengo que ver por donde vienen Tengo que ver por donde vienen Vale Viene uno por aquí Vale Perfecto Por donde viene más Ahí viene otro por ahí chicos Tengo que hacerlo rápido Ok Vale Con cuidado No Me atrapó Hay que hacerlo Super rápido Chicos Esto es lo que tendría que haber sucedido Pero que yo Literalmente No he logrado Y es que En la parte Chicos Final Fijaos en eso Quedan Tres Dos Uno Se rompe Y lo electrocuta Chicos Se electrocuta No Que locura No chicos Se electrocuta mal Y aparece la garra Que es el prototype Se lo va a llevar Se lo va a llevar Le ofrece la mano Chicos Chicos Se lo acaba De llevar Y ahora Que es lo que pasa Porque claro Ya se ha derrotado Y chicos Vamos a ver La parte Final Que es la que más me interesa Para ver Como termina La verdad Es que Yo soy muy noob Gente Y no he podido Terminarlo Yo lo admito Pero quiero ver Chicos Que pasa ahora Onda Quiero ver Que es lo que pasa Popi Dice Y lo has hecho Trae lo imposible Dice Karnas Se ha ido Dice El humo rojo Se ha ido Dice Te mereces Saber la verdad Que es lo que pasó Y por qué Dice Esta es tu respuesta Hay un libro La hora de la alegría Es una cinta Ahí está Kishimishi Empezó a atacar A gente Digo Huggy Hagi Ahí está Este es el Chapter 1 La gente Empezó a huir Chicos Pero Ahí está Momilonlex Atacando también Ok Y Y tirando a la gente Esos son todo Personas Chicos Reales Mirad Corriendo Y ahí están Las profesoras Y ese es Kishimishi Escapando Y eso Y ese es Huggy Chicos Ok Todo se descontrolo Ese es del Chapter 1 Chicos Donde está Encerrada Poppy Y ahora Dice Recuerdo Oír todo Como que La agonía Se hizo muy larga Ellos trataron De correr De esconderse Cualquier cosa Para mantenerse Vivos Dice Recuerdo Sus lloros ¿Qué está Pasando? ¿Por qué Esto está Pasando? Dice ¿Qué son Esas cosas? Chicos Es el final Dice Una carnicería Sin motivo Dice Nadie Importó Dice Todas las muertes No arreglaron Nada Y ellos Se comieron Los cuerpos Para estar Vivos El prototipo Tiene que morir Para siempre Y así Termina El chapter Gente Ok Tiene que activar Los llevan a la muerte Chicos Acabéis parada Aquí No chicos Chicos Has matado Has matado a Kisi Gente Termina Así Pero bueno chicos Quiero que dejéis vuestro like Que os suscribáis Y gente Termino el video Que nos vemos en el video Que nos vemos en el video Gracias.